A mí me gusta que baile Marieta Marieta por un trabajo, ay Dios, me cobran tres, cuatro reales Ay Dios, Marieta por un trabajo, ay Dios, me cobran tres, cuatro reales Ay Dios, mi dinero es muy carera, ay Dios, yo puse los materiales A mí me gusta que baile Marieta Se desampina y me enseña la letra A mí me gusta que baile Marieta Allá si en juego conoce la frileta A mí me gusta que baile Marieta Me voy regando al carro con Marieta A mí me gusta que baile Marieta Oye, para el día en que me muera Ay Dios, llámate a hacer dos pantiones Ay Dios, para el día en que yo me muera Ay Dios, ay Dios, llámate a hacer dos pantiones Ay Dios, uno pa' que eche en mi cuerpo Ay Dios, y en el otro los riñones A mí me gusta que baile Marieta A mí me gusta que baile Marieta A mí me gusta que baile Marieta